Hoy es Viernes Santo. Precisamente la celebración de la acción litúrgica de la pasión del Señor nos permite adentrarnos en la concepción mesiánica de Jesús. Nos permite comprender cómo concibe Jesús su misión mesiánica y cómo la lleva a cabo. Ese es el sentido de los textos que hemos escuchado con recogimiento y veneración durante la liturgia de la palabra de esta celebración. Mesías sufriente y obediente, pero precisamente por eso es el Mesías que libera, el que sana, el que salva. Esta es la imagen interior y profunda que nos ofrece la Sagrada Escritura sobre el mesianismo de Jesús. Esta es la concepción mesiánica que Cristo tiene de sí mismo, en su mente y en su corazón, cuando lleva adelante su misión. Sí, el verdadero Mesías, Jesús de Nazaret, lleva adelante su misión mesiánica a través de la cruz. Y así nos muestra, una vez más, que ser Mesías, ser ungido, ser Cristo, significa asumir los pecados, los dolores y limitaciones de la existencia humana. Ser Mesías significa asumir la existencia de los demás y cargar con ella. El verdadero Mesías es el Mesías de la cruz. Como cristianos, como bautizados, queremos seguir a Jesucristo, el Mesías de Dios. Profesamos nuestra fe en Él y es por ello que queremos seguirlo, no solo de palabras, sino también con nuestras obras, con nuestras decisiones, con nuestro corazón, con toda nuestra vida. Seguir a Jesús, Mesías de Dios, implica renunciar al poder mundano, el poder que se sirve de los demás y los domina. Significa renunciar a la prepotencia y a la mentira. Significa renunciar al triunfo a costa de la verdad y de la paz. Seguir a Jesús es asumir la debilidad de este Mesías de la cruz. Y en esa debilidad, la debilidad del amor, de la entrega por los demás, de la verdad, de la justicia, encontramos ahí la verdadera fortaleza. Seguir a Jesús significa vivir en el día a día nuestra condición de cristianos, nuestra condición de ungidos, asumiendo la realidad de nuestros hermanos y sirviéndolos allí donde ellos lo necesitan. Significa asumir el dolor y el límite, asumir los errores y los anhelos de muchas personas. Asumir que el tiempo es necesario para los procesos de crecimiento. Significa tomar de la mano a nuestros hermanos y llevarlos hacia el verdadero Mesías para que de él reciban la libertad de los hijos de Dios. Seguir al Mesías de la cruz es andar su vía dolorosa, su vía crucis. Significa seguirlo a él caminando por la vía de la cruz, la cruz de la incomprensión, la cruz de la calumnia y de la persecución. Es andar el camino de la cruz sabiendo que cuando seguimos sus pasos somos bienaventurados, porque él mismo nos dice, felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, cuando se les calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Seguir al Mesías de la cruz significa caminar con la esperanza de que Dios nos sostiene siempre. Caminar con la confianza de que la cruz del Mesías es el camino para participar de la resurrección del Mesías. Por eso, en este Viernes Santo, renovemos nuestra confianza en Cristo y dirijamos nuestra oración comprometida. Contigo humildemente hasta el Calvario, contigo por la vía dolorosa y al final, oh Jesús, por tu promesa, contigo viviremos en gloria. Que así sea.